¡Sherio! ¡Sherio! Llegaste así como nada, lograste lo que nadie lograba Por eso es que esta madrugada, dejó mi cuerpo y mi almohada Oye Luna, tú que la acompañas, dile que vuelva porque mi alma no sana Y si puedes, dile también que yo estaré, que aquí estaré, la esperaré Y dile también que yo no olvido el olor de su piel Y si preguntas por mi Luna, dile que yo aquí estaré, la esperaré Y yo aquí estaré, la esperaré Llegaste así como nada, lograste lo que nadie lograba Por eso es que esta madrugada, extraña mi cuerpo y mi almohada Oye Luna, tú que la acompañas, dile que vuelva porque mi alma no sana Y si puedes, dile también que yo estaré, que aquí estaré, la esperaré Y dile que yo estaré, y si preguntan por mi Luna, dile que yo aquí estaré, la esperaré Y la sigo amando, la sigo extrañando, regresa a mí, regresa a mí Oye Luna, dile que yo estaré, la esperaré Muchísimas gracias a vos padres y si, y a toda tu familia Toda la familia izquierda, deseándole miles de bendiciones viejo Que Dios te cuide, y te dé mucha vida L L Hoy encontré el amor al final de sus besos Y encontré la canción que Dios me prometió Y descubrí que tú, y descubrí que yo Hallamos el amor y el amor lo nació Y me besaste, y me llevaste hasta la cima del cielo Y preguntaste por mi amor si era bueno Y preguntaste por mi amor, y mi amor eres tú Y ahora te amo, como jamás había amado en la vida Tú me llenaste con tu agua bendita, y me llenaste con tu amor Y tú Mi amor eres tú, tú loco soy yo Tú loco soy yo Mi amor eres tú, me enseñas de Dios Así es el amor, así es el amor Tú loco soy yo Mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo Mi amor eres tú, me enseñas de Dios, así es el amor, así es el amor, tu loco soy yo Y me besaste y me llevaste hasta la cima del cielo y preguntaste por mi amor si era bueno Y preguntaste por mi amor y mi amor eres tú Y ahora te amo como jamás había amado en la vida Tú me llenaste con tu agua bendita y me llenaste con tu amor y su luz Mi amor eres tú, tu amor no soy yo, tu loco soy yo Mi amor eres tú, me enseñas de Dios, así es el amor, así es el amor, tu loco soy yo Mi amor eres tú, tu loco soy yo, tu loco soy yo Mi amor eres tú, me enseñas de Dios, así es el amor, así es el amor, tu loco soy yo Tu loco soy yo Gracias Bueno, y de esta manera Despedimos a Ponce Show Producciones, eventos, displays Para todos ustedes De Vaya la Pascua para el mundo